Pasamos ahora a la siguiente ponente. Un placer presentar a Liliana de Lima. Liliana de Lima es de Colombia. Ha trabajado más de 20 años en el sistema de salud paliativos y actualmente es directora ejecutiva de la Asociación Internacional de Llevaro de la Salud. Bienvenida. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a la Fundación Mexicana para la Salud y la Fundación Tomatelo a Pecho y también a Felicia Nol por su invitación. Por supuesto, al Instituto Nacional de Cardiología por ser los africanos de este evento. Soy colombiana, pero trabajo en una organización internacional, pero por eso mi corazón no tengo en Latinoamérica. En México es un país que quiero mucho y me encanta ver cómo se está desarrollando y trabajando en el tema de los cuidados paliativos y además en ímpetu. Esto ha tomado gracias al apoyo que hemos recibido desde Tomas, Felicia y en todos los organismos internacionales que están y nacionales que están interesados en que podamos avanzar en los cuidados paliativos. Felicia mencionó hace un rato que el Día Mundial de los Cuidados Paliativos lo estamos celebrando hoy en México. El Día Mundial de los Cuidados Paliativos es un día que se celebra al año y en realidad es el segundo sábado de octubre de todos los años y como ustedes ven, pues hay un sitio web que va a estar registrando todas las actividades que hay en cada país. Y este es el sitio web, el Día Mundial. Bueno, el Día Mundial es un día que busca conmemorar la actividad de los cuidados paliativos a nivel del mundo y todos los años tienen un tema asignado que va variando. El tema de este año es logrando la cobertura universal en cuidados paliativos, eliminando los mitos que también Felicia lo mencionó. Y uno de los mitos más grandes que hay con respecto al cuidado paliativo es que el cuidado paliativo es solamente para pacientes con cáncer. Entonces, una de las razones más importantes por las cuales estamos aquí y encontramos que es muy bueno poder estar en el Instituto de Cardiología es precisamente para resaltar la necesidad que los cuidados paliativos también se aplican a personas que tienen otras condiciones crónicas que van avanzando y que son amenazantes para la vida como son las enfermadas cardiovasculares. Entonces, el cuidado paliativo puede ser para muchas condiciones el VIH, el SIDA, el cáncer, las fallas crónicas la enfermedad renal obstructiva las enfermedades crónicas, pulmonares, en fin. El cuidado paliativo, el Día Mundial del Cuidado Paliativo presenta también todos los años un informe relacionado con el tema y como nosotros estamos aquí abordando específicamente lo que tiene que ver con el alivio del dolor quería traerles a ustedes esta diapositiva que es el reporte sobre el acceso al tratamiento de dolor que se publicó para el 2007 la celebración del Día Mundial del 2007. Todos estos documentos están disponibles en el sitio web del Día Mundial que es worldtale.org Esta diapositiva, pues ya la hemos visto sabemos que hay inequidades y diferencias en el acceso al consumo de los opioides específicamente lo que hemos visto es que ha habido un aumento importante en el consumo de los opioides y ha habido avances pero desafortunadamente los avances están básicamente restringidos a los países de ingresos altos y países desarrollados en los países en desarrollo todavía hay mucho que mejorar La escalera analgésica se desarrolló en la ONS, se desarrolló en 1982 y ha tenido un impacto enorme en el manejo del dolor y también en el esfuerzo de mejorar el acceso a los medicamentos La escalera analgésica, como ustedes saben son tres peldaños el primer peldaño es se utilizan medicamentos no opioides para el manejo de olor leve luego medicamentos como opioides débiles como la coderina para el dolor que sea moderado y por último en el tercer escalón medicamentos opioides potentes como la morfina combinado con otros medicamentos para el manejo de dolor severo La escalera analgésica la estoy presentando tal cual como la asadio la ONS pero ha habido algunos cambios importantes por ejemplo en donde ya se han encontrado el trabajo y también el rol de otras terapias energésicas y también de otros medicamentos Aún así con todos los avances los datos estadísticos muestran que hay una enorme necesidad con relación a los pacientes que no están recibiendo tratamiento de alcohado para dolor Los estimados de la ONS que utilizan una metodología un poco diferente a la que a veces se ha presentado de todas maneras se estima que puede variar el número entre 30 millones y 80 millones de personas con dolor mutatado Por supuesto esto está incluyendo todas las causas como pueden ser accidentes, emergencias cirugías y por supuesto el dolor crónico por enfermedades crónicas Esta es una niña en el Hospital Infantil Roberta de Managua En Nicaragua no hay morfina oral y es una niña que tiene un cáncer amasado y solamente puede recibir morfina inyectable porque no hay en otra formulación y entonces tiene que estar en su casa lejos de su familia Entonces una de las cosas que vamos a mostrar y voy a intentar mostrarles es las estrategias que estamos aplicando y buscando desarrollar en Latinoamérica para mejorar el acceso a la disponibilidad de la violencia Si miramos el modelo conceptual el modelo conceptual sobre las banderas internacionales y nacionales para la vida y el dolor en realidad es bastante complejo pero aquí hay uno que a ver si puedo explicarlo Uno es los niveles internacionales están todos los sistemas internacionales de control de drogas las convenciones internacionales como la Comisión Única de Guiena la Comisión de Psicotrópicos la Comisión de Drogas Narcóticas que establecen también algunos reglamentos sobre la utilización de los medicamentos fiscalmente controlados a nivel internacional Luego tenemos las limitaciones de los recursos a nivel de país y luego los aspectos culturales sociales y factores que pueden afectar el manejo el tratamiento y también el acceso a los opioides Por último después siguen las políticas nacionales por supuesto que se adoptan utilizando o que están afectadas por este nivel que les acabo de mencionar Luego están entonces las medidas restrictivas que se adoptan en algunos países con respecto a la dispensación la distribución la manufacturación de los opioides Luego está la falta de la educación de los profesionales de la salud de los médicos de las enfermeras que no saben cómo titrar evaluar manejar votar opioides la falta inadecuada de los cuidados paliativos y acceso a los cuidados paliativos o los servicios no existen no existen solamente en unidades subespecializadas de manera que el acceso es para un nivel muy un porcentaje muy bajo de la población Todo esto resulta por supuesto en una falta de disponibilidad de opioides que si se suma a la falta de entrenamiento entonces terminamos en un cuadro de un paciente con un dolor no tratado de los millones de personas que les mencionaban del oyente seguramente ustedes han visto anteriormente esta diapositiva es una diapositiva del modelo de cuidados paliativos en salud pública publicada por la OMS y básicamente lo que establece el modelo es que tiene que haber una política nacional con respecto a la disponibilidad de opioides una política nacional con respecto a la educación y una política nacional sobre con respecto a la implementación de los servicios y también las prácticas en cuidado paliativo brevemente voy a mencionar algunos de los trabajos que hemos hecho en cada una de ellas entonces tengo dos sombreros uno de ellos es el como directora ejecutiva de la asociación internacional de cuidado paliativo que es una asociación con un abordaje mundial y el otro sombrero que tengo es que soy también fui fundadora de la asociación latinoamericana de cuidados paliativos y miembro también de la comisión directiva entonces la segunda parte de lo que voy a presentar es en el rol de la asociación latinoamericana la LSP con respecto a los organismos multilaterales gobiernos y sociedades y del trabajo que hemos hecho en los proyectos son varios con respecto por ejemplo a la organización mundial de la salud hemos trabajado específicamente con el programa acceso a medicamentos controlados en varias cosas que están todas disponibles en el sitio web de la OMS sin ningún costo y lo pueden bajar ustedes lo pueden bajar en el pdf son documentos basados en la evidencia de manera que no necesitan volver a medir la efectividad y eficacia de las recomendaciones en las vías están las vías de tratamiento de dolor pediátrico también están listas están en desarrollo algunas algunas están todavía en preparación pero lo pueden bajar del sitio como les decía las que están listas del sitio de la OMS a principios de este año enviamos también una aplicación a la comité de expertos de medicamentos esenciales de selección de medicamentos esenciales de la OMS una lista de medicamentos que consideramos nosotros son esenciales para manejar los síntomas más comunes o más frecuentes en cuidado paliativo y que también causan más distrés y esta lista de medicamentos basada en evidencia se la presentamos al comité de expertos que se reunió en abril de este año y junto con otra segunda aplicación la lista modelo de medicamentos esenciales de la OMS es una lista basada en evidencia de manera que los países que no tengan los recursos para hacer los análisis de eficacia de efectividad y seguridad de medicamentos pueden utilizar la lista de OMS sin tener que invertir en esos fondos es un análisis muy vigoroso se hacen con el sistema GRADE de evidencia GRADE y tienen que ser estudiados por todo el comité y aprobados por todo el comité de manera que no es solamente una opinión de expertos sino que como les decía en basado en evidencia esta lista en este momento en la versión anterior de la lista modelo de la OMS cuidado coletivo tenía una sección debajo de cáncer pero no había medicamentos listados y no solamente morfina entonces además de la aplicación que hicimos con la lista de medicamentos también solicitamos que se sacara la lista de la sección de cáncer y se pasara a una sección más alta también no en la línea 8 sino también en una sección de más importancia y separada por supuesto de las otras condiciones porque el cuidado coletivo como les decía no es solo para cáncer el otro trabajo en el que estamos desarrollando con la Organización Mundial de la Salud es el Opioid Price Watch y es un estudio un proyecto que estamos trabajando actualmente en este momento para medir el precio a nivel de la farmacia de la calle de los opioides como una medida de acceso y es un proyecto que estamos en este momento desarrollando y estamos encontrando unos resultados muy interesantes entonces esta es una foto de la última edición de la lista modelo la última versión que es la número 18 como ven fue publicada en el 2013 y aquí está lo que les decía si ven se creó una nueva sección que se llama medicamentos para el alivio de dolor y cuidado paliativo y hay una sección que se llama no opioides y antiinflamatorios no esteroideos después los analgésicos opioides codinamorfina y además encontramos que en la evidencia había también suficiente evidencia para recomendar hidromorfona y oxicodona porque los niveles de eficacia y seguridad de estos dos medicamentos para el manejo de dolor podían ser recomendados por la OMS esto es importante por el tema de la rotación de opioides luego en la segunda la tercera sección de esa sección subsección es los medicamentos para otros síntomas comunes en cuidado paliativo Felicia hablaba de su padre que tenía secreciones entonces por ejemplo uno de los medicamentos que nosotros recomendamos para las secreciones quedó incluido como el está ahí también dentro de la lista de manera que lo que estamos intentando es hacer estrategias que tengan un impacto en el global el otro trabajo algunos otros trabajos que hemos hecho es cabideo con por ejemplo la comisión de drogas narcóticas de Viena en conjunto con otras ONGs como son las asociaciones regionales de cuidado paliativo y Manra y Cuar trabajando en que se adopten resoluciones para que los gobiernos tengan una obligación de mantener la disponibilidad de los medicamentos específicamente voy a mostrarles la resolución 54-6 porque esa resolución cuando fue presentada fue apoyada por México así que muchas gracias a México esta resolución fue aprobada y aceptada por todos los representantes de las misiones y en este momento ya se afirma entonces hay una obligación también desde el punto de vista de la comisión de drogas narcóticas y en los países que hacen parte de las Naciones Unidas de tener disponibilidad de medicamentos esto también está disponible en el sitio web de si lo buscan CMD CLD lo van a encontrar otro proyecto es el análisis de las guías para las barreras en las leyes y regulaciones con la OBS trabajamos en un equipo también con otras organizaciones en donde desarrollamos esta guía que también ya está disponible en español y es contiene además de una serie de lineamientos unos cuestionarios para que ustedes puedan hacer el análisis de las leyes y regulaciones en México y entender dónde pueden estar las barreras que pueden ser eliminadas este otro argumento que desarrollamos también con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes o el International de la NACORX Control Board en inglés que es la entidad que fiscaliza la comercialización a nivel internacional de medicamentos controlados esta guía para los estimados de drogas bajo control internacional y esa guía también ya está disponible en español y lo encuentran en el sitio web de la JIFE si buscan JIFE.org o INCD punto OEG guías para los estimados las pueden bajar estas guías le pueden servir por ejemplo a las entidades como COFEPRIS para que puedan ellos desarrollar los estimados necesarios manteniendo la seguridad en el proceso de la distribución de los medicamentos y este es el último proyecto que se llama Opioid Price Watch que como les mencioné es un proyecto en el que estamos trabajando estudiando cuál es el costo de los medicamentos opióides a nivel de farmacia tanto de farmacia en el hospital como de farmacia en la calle no tenemos datos en México porque han sido seleccionados de manera a través de un sistema randomizado pero el costo que encontramos aquí inicialmente es primero los puntos rojos es donde no hay morfina oral disponible y los puntos verdes es que sí hay morfina oral disponible si por ejemplo voy a Nepal que es el punto que está aquí le hago clic ahí me sale si es Nepal cuánto vale la morfina si es que tiene algún costo en el caso de Nepal que es grande para el paciente cuando se recogió los datos y si tiene algún costo calculamos también lo que en inglés se llama affordability es cuánto le cuesta a una persona que gana el salario mínimo de ese país comprar el tratamiento por 30 días por ejemplo en el caso de Nepal si volvemos y hacemos clic entonces nos salen los datos para otros medicamentos si son gratis primero si no están disponibles es LA y después si son gratis o no o si tienen algún costo solo para mostrarles una comparación por ejemplo en el caso de Guatemala tienen un costo la metadona oral tienen un costo la morfina es un proyecto que estamos todavía trabajando no está en público pero les quería mostrar unos datos preliminares los talleres de disponibilidad de opioides los hemos hecho en asocio con la Organización Mundial de la Salud y la Junta Internacional de Fiscalización de Estudios Pacientes y los Ministerios de Salud y hemos hecho para 14 países el objetivo es mejorar la disponibilidad de los medicamentos y este es el primero que hicimos que fue en Colombia en el 2007 aquí mostramos un poco la actividad que se hizo con el taller y lo que juntamos es la persona del Fondo Nacional de Estudios Pacientes o la Autoridad Nacional Competente que en el caso de México sería Cofepis junto con todos los otros reguladores los prescriptores y las personas encargadas de farmacia para encontrar cuáles son los mecanismos las barreras que puedan mejorar y agilizar la distribución y la desgastación de los medicamentos entonces por ejemplo en el caso de Colombia una de las cosas que logramos es que el número máximo de días autorizados para la prescripción era de 10 días y logramos que esa barrera se eliminara y se hiciera una nueva regulación de una regulación de mil hasta 30 días dos cosas adicionales que les quería mencionar con respecto a Colombia una de ellas es en Colombia ustedes con México y que en Colombia también hay un problema grave sobre el uso ilícito o la comercialización ilícita más que el uso en Colombia se hicieron tres cosas que puede servir de pronto de ejemplo para México una de ellas es que el Fondo Nacional de Estudios Pacientes a raíz de los reuniones que tuvimos y la identificación de esa barrera se determinó que el ingreso de los medicamentos al país para uso ilícito iban a ser solamente por la vía aérea y solamente ingresados a la base militar Catamar cualquier otro medicamento que ingrese por cualquier otra vía en cualquier otro punto es ilícito es una fuente ilícita entonces es muy fácil mantener control el segundo la segunda decisión que se tomó que sería muy buena también si pudiera ser en México es que se creó una comisión asesora para el Fondo Nacional de Estudios Pacientes en donde hay médicos prescriptores especialistas en el dolor y curado paliativo que le dan asesoría al fondo de manera que cuando el fondo hace los estimados anuales utilizando las guías que les mostré para llegar a la JIF y la cantidad que van a requerir para el año que viene se apoyan también las recomendaciones de los expertos sobre cómo están viendo ellos el uso de los opioides cuáles son los opioides que se están utilizando cuáles son los opioides que se están quedando en los instantes de manera que se agiliza y se vuelve más eficiente el sistema y la tercera medida que se tomó en Colombia que también podría ser para México es que se escogió una cadena nacional de farmacias en donde una cadena nacional de farmacias en donde esa cadena cubre todo el país y se dispensa a nivel nacional 24 horas al día 7 días a la semana entonces con esto quiero cerrar era solo para darles unos ejemplos de los trabajos que hemos hecho si hay alguna después recomendaciones que puedan servir o que podamos nosotros ayudarlas con mucho gusto muchas gracias aplausos Gracias.